La televisión pública presenta Mundialitas, ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Hoy presentamos Postales de Italia 1934. Luego de derrotar a los checos, el ítalo-argentino Raimundo Orsi, autor del gol de la victoria, fue convocado para una sesión de fotos de urgencia. Ningún fotógrafo había logrado retratar el instante del gol que le metió al arquero Planica. Claro, estaban retratando al duche todo el tiempo. Orsi probó una y otra vez más de 20 intentos, pero la pelota no pasó ni de cerca el lugar donde había ingresado en la tarde anterior. Fue oscureciendo y los fotógrafos se quedaron sin rollos y regresaron a sus redacciones sin la imagen del preciado gol, ese que habían planeado hacer en esta sesión. Austria versus Alemania. Ambas escuadras lucían sus camisetas blancas tradicionales con pantalones negros. Como ninguno se quiso cambiar, el árbitro dio inicio al encuentro a pesar de la dificultad de identificar a cada equipo. Los alemanes se pusieron 2 a 0 arriba, tal vez favorecidos por este caos. Los austríacos pidieron permiso al árbitro para ponerse la camiseta del Nápoli. Pensaron que obtendrían el apoyo de los hinchas locales. Nada de esto sucedió y cayeron 3 a 2. Además, saludos fascistas, la prestada de Nisolini, la convocatoria de muchos argentinos para la selección de Italia y como ven, pasó de todo en este Mundial. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los Mundiales de Fútbol de todos los tiempos.